¿Sabías que Ana Torrent, la protagonista de El Nido, debutó en el cine con 7 años? Siempre estaremos unidos por los siglos de los siglos. Fue con la gran obra maestra de Víctor Erize, El Espíritu de la Colmena. Y según cuenta en una entrevista, no cobró nada por protagonizar la película. Su padre pidió, a cambio de su trabajo, un día de compras en el corte inglés. Lo importante es que tu hija vive.